Me presento, me llamo Felipe Reyes, soy socio, soy cofundador de Lab Global, una empresa que nos dedicamos a ayudar a marcas latinoamericanas a hacer e-commerce transfronterizo. ¿Qué significa eso? Vender en otros países a través de plataformas digitales, marketplace particularmente, como son Amazon, eBay, Mercado Libre, en diferentes países. Entonces, nosotros nos dedicamos justamente a ayudar a marcas chilenas, a marcas peruanas, a marcas uruguayas, a que crucen fronteras, a que puedan vender sus productos en diferentes países a través de estas plataformas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco, en esta exposición, de cuáles son algunas consideraciones, temas que tienen que fijarse y que forman parte de los primeros pasos que hay que dar de manera sólida y consistente para justamente poder hacer comercio electrónico transfronterizo. Ya eso. No es tan fácil, es mucho más fácil de lo que la gente cree, sin embargo, hay ciertas cositas que hay que revisar, que hay que entender antes de llegar y empezar a vender en otro país. Bueno, así que mi exposición de hoy se va a tratar un poco de eso. Primero, muy brevemente, me presento, o sea, presento a Lab, perdón. Lab es una plataforma end-to-end, que lo que hace es integrar marketplace, plataformas de e-commerce, centros de fulfillment, couriers, todo el ecosistema que se requiere para que una marca, en este caso peruana, pueda vender en países como Estados Unidos, México, Chile, Colombia, a través de estas plataformas digitales, ¿ya? Que ya vamos a hablar un poco de la importancia que están adquiriendo en el último tiempo, también, en los últimos años ya. Entonces, nosotros, bueno, hemos ayudado a más de, tenemos más de 400 marcas que están enroladas en nuestra plataforma y que están vendiendo en diferentes partes. Hemos ayudado a más de 700 marcas en nuestra historia, o sea, sabemos perfecto, voy a inventar a una marca de chocolates, qué es lo que se exige, cómo se tiene que vender, una marca de café, de zapatos, de cuero, de ropa, de lo que fuera, ¿ya? Hemos adquirido mucha experiencia en ese sentido, así que obviamente, si alguna empresa que está escuchando necesita nuestro apoyo, nuestra ayuda, felices de conversar, felices de apoyar, ¿ya? Ahí les voy a dejar mi, en la presentación está mi mail, ahí les voy a pasar mi Instagram, así que feliz que lleguemos contando. Ya, primero, muy brevemente, todos, yo sé que todos los que están escuchando han tenido conocimiento de que el e-commerce ha aumentado enormemente, particularmente cuando, del año 2020, cuando comenzó la pandemia a nivel mundial, y las ventas online se dispararon, o como dicen los gringos, creció en 10 años lo que tenía que crecer, perdón, creció en un año lo que tenía que crecer en 10 años, por lo tanto, cuando estábamos confinados, cuando no había permiso para salir, todo el mundo empezó a comprar online, por lo tanto, plataformas como Mercado Libre, Amazon, explotaron, aumentaron sus ventas enormemente, y eso ya venía creciendo antes de la pandemia, o sea, antes de la pandemia ya venía la gente en el orden mundial, ya venían dándose cuenta de que es mucho más eficiente comprar online que tener que coger el auto, partir a un mall, a una tienda, estacionarse, vitrinear, el producto no está, entonces, realmente hay una tendencia y súper importante acá en Chile, antes de la pandemia, muchas pymes, sobre todo hablando del sector pyme y microempresa, muchas vendían, pocas vendían online, muchas vendían en ferias, en tiendas, en tiendas de nicho, hoy en día, todas esas marcas, o la gran mayoría, venden online, en su página web propia, en un marketplace como Mercado Libre, o Falabella, o otros más, por lo tanto, realmente es un tema ya no tan optativo, sino que es un must, es un canal que hay que explorar, que no puedo serle ajeno, o no considerar, porque realmente, si quiero escalar mi negocio, quiero crecer, quiero vender más, tengo que considerar esta plataforma, porque ahí está la gente comprando hoy en día, ¿ya? El año 2022, el e-commerce superó el retail físico en China, eso fue un gran hito, China es el país más, China con Estados Unidos, son las potencias del e-commerce, está súper evolucionado, en Estados Unidos, yo he estado varias veces ahí, toda la gente, de diferentes estratos sociales, todos compran por Amazon, son todos, o sea, si hay que comprar un regalo, si hay que comprar un repuesto, si hay que comprar un café, porque se me acabó el café para la cafetera, todo el mundo compra todo online, y eso es lo que va a ir pasando, de manera progresiva, en los países de nuestra región, Chile, Perú, Colombia, algunos con más avances que otros, pero ese es un poco el camino que está ocurriendo, y por eso la importancia, y por eso Perú organiza este tipo de instancias, porque realmente las pymes tenemos que meternos ahí mientras antes mejor, para ser los first movers, y para empezar a entender cómo se administran estas plataformas, ¿ya? Acá, como les digo, la potencia, la pandemia potenció este canal, y la oportunidad es gigante. Dentro de la venta online, y acá es muy importante lo que les voy a decir, dentro de la venta online está el e-commerce como doméstico, que es, si yo soy peruano, venderle a clientelas, a público peruano, y está el e-commerce cross-border, o transfronterizo. El e-commerce transfronterizo es básicamente vender, si yo vivo en el país A, es vender en el país B. Si yo vivo en Perú, es poder vender en Chile, en Colombia, en Brasil, en México, a través de estos canales digitales, ¿ya? Eso se llama e-commerce transfronterizo, y eso, se cree que va a crecer a tasa de casi un 30% anual de aquí al 2030, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, hoy, todavía es difícil, todavía, todavía hay temas regulatorios, hay temas de tax ID, hay temas como más, requisitos para vender entre países, que no, que es fácil, pero no es instantáneo, probablemente, seis meses más, un año más, dos años más, no sé cuándo exactamente, o sea, el país, por lo menos Latinoamérica, va a ser sumamente global selling, como se dice, en el sentido que, todos los peruanos van a vender en Colombia, todos los colombianos van a vender en Perú, a través de estos canales digitales, digo, y va a ser súper, súper fácil, los envíos van a ser baratos, o gratis, en muchos casos, como ocurre cuando uno compra, cuando uno compra en plataformas asiáticas, como Stemu, Chain, Aliexpress, que básicamente, excepto que compres algo muy pequeño, básicamente no te cobran en vivo, y estamos hablando de productos que cruzan todo el mundo para llegar a tu casa, y eso es un poco lo que va a ir ocurriendo cada vez más, en Latinoamérica, ya, ya está ocurriendo, ya está sucediendo, pero va a ser cada vez más potente, ese canal de poder vender en diferentes países, desde mi silla, desde mi casa, ya, o sea, sin necesidad de viajar, de tener que tener un importador, una alianza, un broker, un trader, una tienda, etcétera, ya, eso es un poco para que se hagan una idea, y, por lo mismo, ¿qué pueden esperar de esto? tal como les digo, crecimiento, 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 o sea, el e-commerce transfronterizo no va a parar de crecer, eso es con nosotros, sin nosotros, con tu empresa, sin tu empresa, esto es un fenómeno que va a ocurrir, sí o sí, por lo mismo, la importancia de empezar a meterse, empezar a entenderlo, empezar a tener ventas, tener reseñas, etcétera, ya, súper importante, ya, son ventajas competitivas para el presente, y es muy fácil vender en otros países, a través de e-commerce, nosotros lo hacemos todo el día, todos nuestros clientes llegan asustados, o con sensación de que esto es muy difícil y muy caro, y no es así, por lo tanto, mi llamado es intentar invitarlos a que entiendan que esto es posible, es fácil, es barato, se puede vender, se puede crecer en venta, hay que tener paciencia en un principio, ya vamos a conversar de eso, pero es un canal súper atractivo para desarrollar. Aquí, con esta lámina termino la intro, y esta lámina es muy importante, tiene que ver con todo lo que está pasando en el mundo actualmente, yo, bueno, la inteligencia artificial, que llegó al mundo, bueno, hasta hace muchos años existe, y hace muchos años se investiga, pero básicamente hace dos años se empezó, se democratizó, básicamente con Chatipiti, cuando la gente empezó a ocuparlo, a partir de noviembre de 2022, estamos en un punto de inflexión enorme, estimados, es importante decírselos, porque el progreso humano, el progreso que ha tenido el humano, en los últimos 200 años, si bien ha sido impresionante, desde la creación de la luz, aviones, autos, combustión, industria, internet, ahora último, lo que se viene ahora es brutalmente exponencial, y eso también trae muchas herramientas, que ayudan al comercio electrónico transfronterizo, nosotros en nuestra plataforma, hacemos mucha inteligencia artificial, nuestros clientes mejoran su listing, sus publicaciones con inteligencia artificial, les asesoramos con inteligencia artificial, entonces, no dejen de ver esto, porque realmente, va a cambiar todo, no solamente esto, todo, va a cambiar todo, pero, en e-commerce transfronterizo, también va a aportar un montón, a los que les interese ahí, yo tengo una cuenta, en la que enseño, cómo ocupar inteligencia artificial, en peras y manzanas, muchos temas de e-commerce transfronterizo, así que ahí los dejo invitados, es un Instagram, que se llama, Reyes, por mi apellido, Reyes de la IA, de la inteligencia artificial, ¿ya? Así que, si les interese aprender, feliz, puede seguirme ahí, y me puede preguntar, y yo me hacen muchas preguntas, todos los días, y interactúo ahí con los seguidores. Bien, dicho eso, ahora sí, ya nos metemos un poco más de lleno, en lo que tiene que ver con, marketplace internacionales, ¿cómo comenzar? La gran pregunta. Primero, es muy importante decirles que, filosóficamente hablando, si estamos pensando en vender en otro país, algo muy importante que hay que tener, es algo que se conoce como, paciencia, y resiliencia. ¿Por qué les digo esto? Porque estamos hablando de vender en otro país, por lo tanto, todo el posicionamiento que yo tengo, en Perú, si yo vendo, por ejemplo, voy a inventar, si yo vendo, eh, una marca de chocolate, chocolate peruano, es muy rico, y que tiene mucha venta, y ya está muy posicionado, si yo lo quiero vender en cualquier otro país, independiente de que ese país sea, más desarrollado, o menos desarrollado que el mío, ya solamente por el hecho, que estoy vendiendo en otro país, significa que tengo que partir de cero, no tengo posicionamiento, no ha pasado con marcas enormes, que acá en Chile les va a espectacular, y que van a vender a mercados que son más pequeños, y van con la sensación de que van a llegar a romperla, como se dice, y no es así, hay que partir de cero, esto es como, es como cambiar a, siempre pongo el mismo ejemplo, es como cambiar a un hijo de colegio, tu hijo puede ser el, o tu hija puede ser el, llena de amigos, el más gracioso, pero si tú lo cambias de colegio, parte un poco de cero, tiene que volver a posicionarse, volver a lograr ese, ser conocido, por simpático, por divertido, por lo que sea, ¿ya? entonces, yo lo veo, cuando uno exporta y vende en marketplace, es muy parecido a lo que pasa cuando un avión despega, al principio, cuando un avión despega, en un principio tiene que estar, el piloto tiene que estar muy concentrado, tiene que, se hace todo manual, hay mucho esfuerzo para que el avión se levante, luego, empieza a tomar altura, y en un minuto, cuando pasa las nubes, y llega a la altura sugerida, ya está como cross check, y se puede poner piloto automático, y la gente se puede sacar el cinturón, y el piloto puede descansar, digamos, es lo mismo que pasa, con las plataformas, de marketplace internacionales, en un comienzo, nadie parte vendiendo mucho, todos parten, primero porque no tienen reseñas, por lo tanto, tu producto no tiene ningún tipo de, como engagement, ¿ya? o sea, posicionamiento, entonces, hay que partir de a poco, el mes uno, el mes dos, tú vas a gastar más de lo que vas a vender, eso seguro, excepto casos muy puntuales, pero en la mayoría de los casos, eso ocurre, y de a poco, tú vas como tejiendo tu posicionamiento, muy, y lo vamos a conversar ahora, muy ligado a los, a las reseñas, a cómo la comunidad te va premiando, pero, pero si tú tienes paciencia, hay un momento en que, llegas a esa altura, en la que ya tu producto está posicionado, orgánicamente, se vende solo, siempre hay que hacer marketing, pero ya empieza a, empieza a tener ventas, de manera mucho más fácil, es como todo en la vida, cuando uno monta un negocio nuevo, al principio cuesta, ¿no es cierto? pero si el producto es bueno, la gente te va recomendando, y de a poco, te vas haciendo más conocido, ya, otra cosa, otra cosa importante mencionar, es que, el, el e-commerce, uno cree que, puede ser más fácil, o que hay menos productos, que en un supermercado, por ejemplo, y no es así, Amazon, Estados Unidos, tiene más de cuatro, ahora creo que son 450 millones de productos, eso quiere decir que, el producto que ustedes vendan, va a existir, va a existir un sustituto, un producto parecido, de diferentes proveedores, y esto no se los cuento para desanimarlos, al revés, es para contarles que hay mucha oportunidad, para muchas marcas, el caso de Estados Unidos, es un país enorme, que tiene más de 350 millones de habitantes, con muy buen poder adquisitivo, mucha clase media, con mucha penetración de internet, y de marketplace en particular, o sea, que todo el mundo compra por esta plataforma, entonces, si ustedes van a vender, miel, o, chalecos, ¿cómo le dicen? chalecos, o un producto de alpaca, por ejemplo, por decir cualquier ejemplo, probablemente, hayan otros sellers, que vendan algo parecido, pero eso no quiere decir, que no van a tener oportunidad, al revés, eso quiere decir, que ya hay un mercadito desarrollado, y ustedes tienen que entrar, y empezar a vender, y acumular reseñas, y hacer, hacer campañas, hacer diferentes cosas, para que el producto vaya, aumentando su posicionamiento, ¿ya? Y ahí, es importante decir esto, el e-commerce tiene, la venta online, tiene una gracia muy importante, sobre la venta física, y eso es que la venta física, a veces puede ser un poco como, déspota, o un poco injusta, con las marcas más pequeñas, con las que somos pymes, con las microempresas, los que están partiendo, ¿por qué les digo esto? Porque si tú vendes, por ejemplo, un detergente, en un supermercado, y tú eres una startup, o una pyme, que está comenzando, si empiezas a vender harto, o más, es muy probable, que la marca grande, una multinacional, una empresa enorme, diga, ¿sabes qué? Esta pyme, me está empezando a quitar, un poco de mercado, y le dice al supermercado, ya, yo te pago más, porque tiene mucho más poder adquisitivo, y me quedo con toda la góndola, o con toda la esquina, o con promotoras, con samples, con lo que sea, entonces, ahí como que, es más fácil que te pongan un poco el pie encima, por así decirlo, y en la venta online no pasa eso, yo, tenemos muchos casos de clientes nuestros, que, que tienen posicionamiento, aparecen antes que lo que marca gigante, o sea, si alguien busca, por ejemplo, champú, champú en barra, que es justo un ejemplo de un producto que estamos exportando ahora, si uno pone champú en barra, nosotros tenemos un cliente nuestro que es de región, super pequeño, y aparece primero que una marca enorme, gringa en este caso, y eso es porque hacemos un trabajo super prolijo, entonces, para vencer a Goliath, hay que hacer una pelea perfecta, eso sí, hay que tener un producto con un buen, un buen precio, con reseñas, responder rápido las preguntas, básicamente, atender bien, la forma en que trabaja el algoritmo, ¿ya? ¿Y cómo trabaja el algoritmo? Ahí tenemos un tema super importante para conversar, yo si quiero vender bien en Amazon, en eBay, en Mercado Libre, en Shopify, en cualquier plataforma online, tengo que entender cómo funciona el algoritmo, ¿por qué? Porque yo quiero estar arriba, ¿no es cierto? Si yo vendo una marca de chocolate, yo necesito que cuando alguien, un comprador se meta a Amazon, o se meta a la plataforma que sea, y ponga en el buscador chocolate o chocolate, yo necesito que mi producto aparezca en las primeras búsquedas, si no aparezco en las primeras búsquedas, es muy poco lo que voy a vender, ¿ya? El problema es que todos quieren estar en las primeras búsquedas, ¿no es cierto? Porque obviamente, entonces la pregunta es, ¿cómo logro estar en las primeras búsquedas? Y la respuesta es, o la mejor recomendación es, entendiendo bien cómo funciona el algoritmo, para ser súper mateo, como decimos en Chile, o súper aplicado, en hacer todo perfecto para que el algoritmo me coja y me sitúe en buena posición. Entonces, yo les quiero conversar un poco de ese algoritmo y en qué cosa se fija. Ya. El algoritmo de Amazon, y cuando les digo Amazon, básicamente les estoy hablando de todos los algoritmos, porque Amazon es la estrella a la cual todas las demás plataformas le siguen las telas. O sea, Mercado Libre copia todo lo que hace Amazon, y me parece muy bien, no lo digo como algo malo, lo digo como algo... De hecho, encuentro muy inteligente a los directores de Mercado Libre, porque yo habría hecho lo mismo. O sea, Amazon es el mejor del mundo, por lo menos B2C, The Marketplace, yo voy a hacer lo mismo. Por eso hicieron el fulfillment, hicieron un montón de cosas que han ido haciendo ellos. Entonces, ¿en qué tienen que jugar, estimados? Primero, listing o publicaciones. Listing o las publicaciones tienen que estar muy bien hechas, tienen que tener fotos buenas, ricas, fotos bonitas, que muestren el producto con fondo blanco, después con fondo en uso, o sea, en uso, después con claims, como se dice, que es con atributos destacados, diferenciadores, etcétera. Eso es lo primero. Segundo, tienen que tener un precio competitivo. Si ustedes venden, voy a inventar. Una marca de zapatos y el promedio de los zapatos son 100 dólares y ustedes lo venden a 800 dólares, el algoritmo no los va a considerar, porque va a entender que la oferta de ustedes no va a ser atractiva. Después, esto es súper importante. Disponibilidad. Súper importante. ¿Qué quiere decir esto? Que a Amazon, de nuevo, o a cualquier plataforma, no le gustan los vendedores que son inestables. O sea, que les va bien y quieren stock y desaparecen. Y después, al mes siguiente, aparecen de nuevo, venden bien, quiebran stock, desaparecen. Dos meses fuera, les va bien. No. Amazon dice, no quiero esos sellers. Fuera. El algoritmo lo pasa a canto. Entonces, ustedes tienen que ser vendedores estables. Si el producto va bien, tiene que estar disponible, para que lo sigan comprando, para que siga creciendo, etcétera. ¿Ya? Y por último, la velocidad de venta, súper importante. ¿Cuánto me demora en responder? Si los clientes me hacen preguntas, oye, me encantó tu producto, ¿cuánto dura? ¿Cuáles son los ingredientes? Tú tienes que ser capaz de responder eso, en un máximo de 12 a 24 horas. No sirve de nada, que tú respondas una semana después. El algoritmo entiende que tú eres un vendedor que no está muy enchufado, y también te va como sacando. La forma, el bodegaje, si tienes los productos en tu país de origen, o los tienes en las bodegas de Amazon, las fotos, el aplast content, que es como una mini página web, la publicidad que haces, y las promociones que haces. Bueno, dicho eso, les quiero conversar muy brevemente, brevemente y rápidamente, de cuatro puntos cortitos. Los listings, las reseñas, la performance, y el marketing digital. Primero, los listings. ¿Qué son los listings? Son las publicaciones que yo tengo en las plataformas. Son, y quiero que les quede súper claro, yo sé que ya muchos saben, pero igual, es mejor que sobre que falte, y ser redundante en esto, las publicaciones son fundamentales. Es todo. Yo una vez conocí a un cliente que decía, pero no importa que sea tan, no importa que sea tan bonita, lo que importa es que mi producto es muy bueno. Mentira. Aunque tu producto sea el mejor del mundo, aunque tu producto tenga magia, y te mejore, te dé vida eterna, nadie lo va a llegar a comprar, si es que no tiene una buena publicación, no tiene ricas fotos. Por eso es tan importante seguir la regla, seguir los consejos, tener siete fotos o ocho fotos, tener las fotos de mil pixeles por mil pixeles, tener la foto en blanco, tener buenos títulos, buenas descripciones, con los keywords, con las palabras claves que más convierten. Es un tema medio estratégico, pero fundamental. ¿Ya? Eso es importante que lo consideren. ¿Ya? Luego, más importante todavía, incluso, las reseñas. No sé si han escuchado hablar de esto, están tan familiarizados con los reviews o reseñas, que es la traducción en español. Bueno, les cuento. Hoy en día, el mundo se rige cada vez más por la opinión que tiene el resto de las personas o sobre mi producto. Antes, esto no existía. Por lo tanto, antes, las marcas comunicaban, todas decían, yo soy el mejor, yo soy el mejor, mi producto es el mejor, el que más te va a durar, el que más te va a servir, el que más te va a encantar. Hoy en día, eso no existe. Hoy en día, la comunidad es que se refiere a tus productos, si es que son buenos, si es que son más o menos, si es que son malos. ¿Cómo se refiere a la comunidad de productos? Con los famosos reviews o reseñas. Esto cada día tiene más importancia y lo va a seguir teniendo cada vez más. Tú hoy te coges un Uber y tú puedes evaluar al conductor. El conductor te puede evaluar a ti, como pasajero. Tú escuchas una canción en Spotify y la puedes evaluar. Tú contratas, arrendas una casa por Airbnb o por ClipAdvisor o por Booking y la evaluas con estrellitas. En Google, evaluas todo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que el producto, ustedes tienen que velar porque su producto vaya acumulando reseñas y que la gente los puntúe, ojalá con cinco estrellas. Y la forma de que se logra eso es que tu producto sea consecuente con tu oferta. ¿Ya? Si yo digo mi producto es el más limpio y la verdad es que mi producto no es limpio, voy a fallar un poco la expectativa generada y me van a evaluar mal. Si yo digo mi producto es el más qué sé yo, es suave y resulta que es áspero, ¿verdad? Voy a estar mintiendo y me van a evaluar mal. Entonces, a que suene obvio, la recomendación es tienen que ser súper consecuentes con lo que están vendiendo y no todos venden lo mejor. Hay marcas que no venden lo mejor, venden algo más barato y eso es súper válido. Oye, ni champú tal vez no es el mejor, pero sí es el más barato, sí tiene el mejor precio de calidad, sí tiene la mejor duración. Entonces, lo que ustedes tengan como atributo diferenciador tienen que destacarlo bien. ¿Ya? Súper importante. Y por eso se habla de que se movió el momento cero de la verdad. Ahora, ahora ya no, antes del momento cero de la verdad era cuando la gente te agarraba en un supermercado. Entonces, agarra tu producto y como que lo sentía, lo miraba, lo abría, lo olía, eso era antes, ya, eso ya no existe. Ahora, ese momento es cuando están viendo tus fotos en un marketplace. Por eso es tan importante. Bueno, ya, y ya terminando, les voy a hablar un poquito de la performance. Para que te vaya bien en estas plataformas hay dos cosas. Primero, lo que les conté recién, entender el algoritmo, tener buenas publicaciones, no quebrar stock, etcétera. que eso se llama, se le conoce como management general. Estar atento, meterse todos los días. Esto no es, Amazon o cualquiera de estas plataformas son súper dinámicas. O sea, no te pueden meter una vez a la semana y listo. Si te metes una vez a la semana, estás condenado a que te vaya mal. Estas plataformas son serias. Entonces, que meterse todos los días o cada dos días, diez minutos, contestar las preguntas, revisar el inventario, revisar las ventas, etcétera. ¿Ya? Hay aplicación, es súper fácil. Entonces, eso se llama gestión general. Hay que atender los bloqueos, realmente se bloquean los productos, realmente hay fechas como Halloween, en este caso, que aumenta la venta, Thanksgiving, Día de los Muertos en México. Entonces, hay que ser promocionado, hay que estar atento. Y eso tiene que ver con la parte dos, que son acciones de marketing como tal. Hay que hacer marketing siempre, si no piensas en Coca-Cola y McDonald's, que son las marcas que más venden en el mundo casi a público final, y son los que más gastan en marketing. ¿Ya? Entonces, tienen que estar atentos a eso. Por eso, tienen que dedicarle tiempo y tienen que entender la información. Cuando venden online, los que vendemos online, tenemos acceso a mucha información. ¿Quién me compra? ¿A qué hora me compra? ¿Por qué me compra? ¿Cuál es el producto que más le gusta? Etcétera. Así que, eso es como principalmente lo que les quería más contar. Algunas máximas que son importantes. Siempre hay que invertir en marketing digital, lo que les acabo de decir. Eso no es por un tiempo, sino que es para siempre. Y siempre se gasta más. Pero lo importante es que sea siempre un porcentaje menor de la venta. Eso es súper importante que lo consideren. Segundo, medir, lo que les contaba. Tercero, iterar siempre. O sea, acá no conozco a nadie que le vaya bien en estas plataformas que me diga yo tengo la misma estrategia que hace tres años. El mundo cambió, ya no es el mismo hace tres años. Entonces, hay que estar atento. Antes, por ejemplo, funcionaba muy bien los buying program, por decir algo. Hoy en día funcionan muy bien los cupones de descuento con lightning deals, con tiempo. Se han fijado cuando quieren comprar algo y aparece como quedan siete horas para que caduque esta oferta. Ya, eso está funcionando muy bien. Entonces, tienen que entender ahí como las tendencias, etcétera. Darle tiempo a estos cambios. La otra vez teníamos una clienta en Uruguay que me decía oye, no funciona la estrategia. Y yo le decía ¿cuál estás haciendo? No, el lunes hice esto, pero como no vendí el lunes, el martes lo cambié y como no vendí el martes, lo cambié el miércoles. Ya, no, no, no funciona así. Si no, vas a volver loco al algoritmo. Hay que como que darle tiempo a las cosas que yo voy, a las estrategias que voy a implementar. ¿Ya? Bueno, y por último, para comenzar, y esta es la última parte de mi exposición. Bueno, nosotros en Lab ayudamos a los clientes a hacer esto, pero el primero, para exportar y vender en otros países, hay que ver ciertos temas regulatorios. ¿Ya? Hay productos que son súper sencillos, que son la mayoría, pero por ejemplo, los alimentos, la bebida alcohólica, los productos químicos, los productos inflamables, los productos cárnicos, requieren de ciertas regulaciones. O sea, hay que tener, hay que verificarse ante ciertas instituciones, hay que hacer algunas cosas. ¿Ya? Es súper fácil, pero hay que verlo. Después, hay que analizar los mercados. Súper importante también, yo, oye, existen plataformas de scrapping que me permiten saber cuánto vende la categoría, cuánto venden los principales vendedores, cuál es el día que más venden, etcétera. Entonces, tienes que analizar eso. Tercero, pricing. Para que te vaya bien, tienes que llegar con un precio competitivo. Y para tener un precio competitivo, tienes que armar la cadena de suministro para saber, por ejemplo, si yo voy a vender, voy a inventar cuchillos, cuchillos de, para parrilla, yo tengo que entender, ya, estos se venden, los productos como el mío, se venden más o menos en 30 dólares. Si yo vendo en 30 dólares, yo en verdad voy a recibir 18 dólares, porque el resto es la comisión de la plataforma, el full film, que es el bodegaje, etcétera. Entonces, todo eso se puede analizar, nosotros lo hacemos todo el día con muchas empresas, así que ahí, de nuevo, el que quiera trabajar con nosotros o conocer nuestros servicios, los dejo súper conectados, felices, segundo, bueno, esto es lo del pricing que les contaba, esto es súper fácil de analizar, tercero, omnicanalidad, súper recomendada, o sea, no solamente se quieren con una plataforma, sino que pueden vender en Mercado Libre, ojalá vendan en varias, en Amazon, en Mercado Libre, en Walmart, en página web propia, mientras más, vitrinas estén, mejor les va a ir, o sea, si se quedan en una solamente, va a ser más pequeñito el ejercicio, ya, después, esto les quiero mostrar, esto, miren, ya, acuérdense, y esta sí que ya es la última parte, acuérdense que esto es como un funnel, como un embudo de ventas, en el que van a tener un volumen de búsqueda grande, van a tener impresiones, van a tener clics, van a tener conversión, ¿qué significa esto? Que si yo, yo por ejemplo, publico el producto, puede que el volumen de búsqueda sea, no sé, eso se puede ver con el scrapping, o sea, café en grano, tal vez son 200.000 búsquedas mensuales, ese volumen de búsqueda, de esas 200.000 búsquedas, yo empiezo a hacer marketing, y voy a tener, voy a inventar, 500 impresiones, o sea, a 500 personas, le apareció mi producto, de esas 500, yo voy a tener, 100 clics, o sea, 100 personas, pincharon, clickearon mi publicación, y de esas 100, vendí 10, ese es un embudo como sano, y esas proporciones, son súper estratégicas, si yo tengo muchos clics, pero poca venta, probablemente, tengo algún problema, con la reseña, si yo tengo muchas impresiones, pero pocos clics, puedo tener fotos feas, o un título mal escrito, entonces, todo eso es súper como, analizable, ¿ya? Acuérdense que, bueno, les quiero mostrar esto, en nuestra plataforma, hay un módulo, en el que pueden ver, las regulaciones, los códigos barancelarios, súper útil, también tenemos una calculadora, para que puedan calcular, a qué precio vender, pueden conectar muchas plataformas, miren este, este pantallazo, de ejemplo, Amazon Europa, Amazon Estados Unidos, Walmart, así que, es como súper fácil de ocupar, pueden conectar acá, los couriers, como FedEx, Centros de Fulfillment, también para que puedan, gestionar todo, desde un solo lugar, así que, es como, re fácil en ese sentido, pueden ver sus ventas, pueden ver, de dónde les compran, de qué parte de Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, así que, hacerle seguimiento, a la performance, y por último, y estas son las últimas dos láminas, lo que hace PROM Perú, es bien importante, porque, nosotros creemos, y nos ha tocado exponer, en muchas partes, también en CEPAL, por ejemplo, en CEPAL, estamos ayudándole a construir, este tipo de iniciativas, la colaboración, público-privada, fundamental, las pymes, y las microempresas, de los países latinos, tienen que hacer, e-commerce transfronterizo, pero, también, sabemos que les cuesta, comenzar, porque es difícil, porque, uno no sabe cómo, hay muchas como interrogantes, entonces, vienen muy bien, programas que hacen, realmente, nosotros hemos, ayudado a muchas empresas, con, en el fondo, que PROM Chile nos contrata, que es como el símil de PROM Perú, o Corfo, o CERCOTEC, nos han contratado de Uruguay, de Uruguay 21, de Procolombia, de la alcaldía de Bogotá, de la alcaldía de México, entonces, la verdad es que se requiere, un poco de apoyo, para que las pymes, logren, saltar a otros países, y vender en estas canales digitales, así que, es súper importante, como la asociatividad, público-privada, ¿ya? Y por último, y aquí termino, estimados, no se olviden de esto, a mí me encanta mostrarla, porque, es la pura, y santa verdad, y pasa mucho, en el comercio electrónico, de la fronteriza, las expectativas, son, lineales, y la realidad es dispara, uno cree que va a vender, se hace millonario, al mes uno, y eso no es así, hay dificultades, se te bloquean los productos, a veces, se pierden caja, te las pagan, o sea, uno tiene que abrir un caso, pero, o te llega una reseña mala, y uno como que, se desanima, pero, todos los casos de éxito, son de las empresas, que persisten, que la reman, que la pelean, y finalmente, les termina yendo bien, así que, esa es un poco la invitación, muchas gracias, y, si tienen preguntas, feliz de apoyarlos. Muchas gracias Felipe, por toda la información, que nos has brindado, en esta charla de hoy, vamos a continuar, con las preguntas, que nos dan nuestros usuarios, vamos a leer algunas, Carola Pasos, nos dice, ¿qué acciones de marketing digital, se sugiere, para una empresa, que no tiene mucho presupuesto, ¿qué herramientas digitales, son free, o nos pueden ayudar, a iniciar este camino? Ya, no, en verdad, la respuesta, la respuesta más concreta, que les puedo dar, es que, tienen que considerar, un gasto en marketing, sí o sí, puede ser pequeño, o sea, pueden partir gastando, 50 dólares, 100 dólares mensual, pero la verdad, es que, sin marketing, es muy difícil, que les vaya bien, en una plataforma, en la que hay muchos vendedores, ahora, se puede partir con montos bajos, hay que ser súper estratégico, hay que, mientras más bajo, más, hay que, hay que, achuntarle, por así decirlo, a la estrategia, a los keywords, a las palabras, en las que vamos a apostar, digamos, pero, sí o sí, hay que tener, algo de presupuesto, para hacer un poco de marketing, esto es como todo en la vida, si ustedes parten vendiendo, lo que sea, van a tener que hacer ruido, de alguna forma, entonces, eso se logra, bueno, y una estrategia, así como, for free, como ya, para entregar algo concreto, si no quieren gastar en marketing, es conseguir gente, que les vaya comprando los productos, o sea, por ejemplo, se van a tener en México, a través de Amazon, contactar amigos, que tengan en México, familiares, y pedirles, que les compren sus productos, y, y que les pongan buena reseña, en el caso que les guste, y ahí van a ir como, generando un poco de comunidad. Bien, recuerdo, esta en la hora, es la respuesta, de nuestro especialista, Felipe, continuamos con la pregunta de Luca, ¿podría indicar, de manera breve, los primeros pasos, que una empresa debe considerar, para incursionar, en el comercio electrónico, transgenerizo? ¿Me repites, que no se escuchó bien, perdón? Sí, Luca nos dice, ¿podría indicar, de manera breve, los primeros pasos, que una empresa debe considerar, para incursionar, en el comercio electrónico? Sí, es lo que, es lo que, lo que mostré en una lámina, primero, hay que ver, temas regulatorios, o sea, si yo quiero vender, un producto, ropa, tengo que entender, si tengo que hacer, algún ajuste, segundo, analizar los competidores, o sea, si yo quiero vender ropa, en Canadá, zapatos, de cuero, tengo que entender, qué pasa con esa categoría, qué tan competitiva es, a cuánto se venden, esos productos, cuál es la disposición, de pago, si les gustan más, los productos café, o más negro, todo ese tipo de cosas, es un poco, lo que nosotros le llamamos, benchmark, o análisis de mercado previo, diría yo, que esos son los dos primeros pasos, para hacer e-commerce, transfronterizo, ver temas regulatorios, y ver temas estratégicos. Bien, de acuerdo, sigamos con la consulta, de Manuel Becerra, nos dice, ahora que menciona, el tema de fulfillment, en otros países, cómo se hace, con la facturación, en destino, se incluyen los impuestos, como una venta local, podría dar algún alcance, en ese sentido. Ya, es un tema, es una muy buena pregunta, y es un tema, no tan fácil, porque depende de cada país, ya, por ejemplo, en Chile tenemos el IVA, el IVA exportador, que se recupera, entonces, no sé exactamente, en qué situación está Perú, pero, Amazon tiene súper previsto, que, cuando el comprador compra, paga taxes, que son los impuestos, y después, cuando ellos te hacen la factura a ti, por el fulfillment, también está considerado, el tema impositivo, pero ahí, depende de cada país, la verdad. De acuerdo, por último, está la consulta de Carlos, nos dice, ¿cuánto es la inversión promedio, para estar en Amazon, con, con su marketing digital, anual promedio? Ya, obviamente, que es súper relativo, porque depende, qué tan competitiva, sea cierta categoría, por ejemplo, vender, vender, si yo quiero vender, voy a inventar, syrup, en Estados Unidos, que es como este caramelo, obviamente, es súper competitivo, porque, los gringos, les encanta, entonces, está lleno, entonces, voy a tener que invertir, probablemente, un poco más, ¿ya? si yo vendo un producto, que es muy distinto, o una categoría más chica, voy a invertir menos, en promedio, yo diría que, hay que pensar, por lo menos, en 300 dólares mensual, eso, si lo llamo anual, son 1.800, claro, 3.69, eso es, claro, 3.69, eso es, son 1.800, por 2, son 3.200 dólares, anuales. Bien, ahí está, Carlos, la respuesta de, de Felipe, creo que ya es, la última consulta, que, que está por el parte, de nuestros usuarios, no, justo acaba de ayudar, nada más, Leonard Enrique, consulta, ¿cuál es el servicio, que, que realiza, entiendo, a Lab Global, si es sólo, mostrar el producto, o, hay un acompañamiento, hasta el final, de la venta? Hay un acompañamiento, nosotros acompañamos, las marcas, les ayudamos, a configurar todo, para poder, lograr, vender en, otros países, a través de esta plataforma, y después, cuando están, activas ya, tenemos dos caminos, uno que es mucho más barato, que solamente, ocupan nuestras plataformas, para, para hacer envíos, para ver toda esta información, y todo, y ellos como que lo administran, pero también hay clientes, que nos piden, oye, ayúdame, y ayúdame, a definir la estrategia, y todo, y ahí cobramos más, pero también, hacemos este acompañamiento, más estrecho, así que ahí, feliz, que si nos quieren escribir, o nos quieren visitar, la página web, y ahí llenan el formulario, súper invitados. Bien, esas serían las consultas de hoy, no sé si Felipe, piensa algún tip adicional, o de repente, algún mensaje, a modo de reseña, para culminar, culminar por la sesión. Sí, solamente, muy cortito, decir que, que se animen, en serio, digo, porque, hay mucha gente, que le tiene temor a esto, y cree que es difícil, caro, complicado, y la verdad es que no, yo conozco muchas marcas, que les va muy bien, vendiendo afuera, todas, les cuesta al principio, es una realidad, o sea, prefiero ser súper sincero con ustedes, que, que esto no es grito y plata, o sea, no es que uno se haga millonario, el día uno, pero si uno es consistente, esto puede ser un canal, súper atractivo, así que, mi consejo final es, anímense, sean innovadores, prueben, investiguen, y lánzense, porque en verdad, por un presupuesto súper medido, pueden empezar a vender en otros países, y les puede ir súper bien, con el tiempo. Bien, Felipe, muchas gracias por tu información.